Bien, ahora vamos a ver la ley de los exponentes. En los exponentes, este número grande es la base y este pequeño es el exponente. Bien, entonces, cuando tenemos este número 7 elevado a la 3, significa que se repite la base, que es el 7, 3 veces, 7 por 7 por 7, ¿sí? Sería 7 por 7, 49 por 7 y da el resultado. Entonces, 2, que es la base, elevado a la 2, 2 por 2, 4, 2 elevado a la 5, se repite 5 veces el 2. Entonces, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Y así sucesivamente, 8 elevado a la 5 es 1, 2, 3, 4, 5 veces y nos da el resultado. 10 elevado a la 7, 10 por 10, por 10, por 10, por 10, 7 veces. Entonces, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. 10 millones. ¿Ves? Entonces, eso es la ley de los exponentes. Entonces, no podemos decir que 5 por 2, 10. No, es la cantidad de veces elevada y nos da el resultado. ¿Para qué nos sirve esto? Para ser radicales, para definir radicales en sus presentaciones, raíz cuadrada, raíz cúbica, es como el inverso de las raíces o la raíz del inverso del exponente. Entonces, siempre en los exponentes va a haber una base, ¿sí? En álgebra, ya ustedes van a ver, por decir, alguna letra A elevado a la 7. Entonces, esta sigue siendo la base. Este sigue siendo el exponente. Entonces, siempre va a ser esa la figura. El exponente, el número pequeño y la base, el número grande. En este caso, repito, por decir algo, 20, el número grande, elevado a la 5. Entonces, se repite 5 veces el número 20 multiplicado. 548 elevado a la 6. Entonces, se repite 6 veces este número multiplicado. 5 por 48. 548 por 548 por 548. 6 veces se repite. Bien. Entonces, como después de esto, vamos a ver radicales. Esto prácticamente está en las calculadoras. Todo esto va al taller de calculadoras. Luego que termine de hacer esto, nos ponemos a hacer el taller de calculadoras porque no vale la pena ponernos a hacer esto manualmente. Hoy en día, el que se ponga a hacer esto, pierde su tiempo porque el mundo es tan veloz que las exigencias todos son a calculadoras. Y entonces, vamos a hacer esto como los radicales en calculadora. Entonces, el tema siguiente son los radicales. Vamos a hacer raíz cuadrada. Como les decía, es como el inverso, la raíz cuadrada es como el inverso del exponente. 25, la raíz cuadrada es 5 al cuadrado. Entonces, mire, 5 por 5, ¿qué nos da? 25, o sea, el inverso. Entonces, al sacar la raíz cuadrada de 25 nos va a dar su inverso. Bien, entonces, y luego seguimos con el tema de raíz cuadrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!